Crédito, Santiago Safferstein. Hace unos meses Natalia Oreiro protagonizó un accidente en una entrega de premios que pudo terminar en algo muy serio. Por suerte la cosa no pasó más de un fuerte porrazo, pero la actriz quedó enojada y lo manifestó en una comunicación telefónica en Cortá por Lozano, dejando en claro su enojo con el canal y los organizadores del evento. Luego se habló que a Natalia la habían «bajado» del Viverro, porque el canal estaba molesto, y que la miniserie Grisel, protagonizada por Oreiro y producida por Telefe, quedaba demorada por el mismo motivo. Pero ahora parece que todos esos eran rumores y el próximo viernes Oreiro regresa a Telefe para participar del programa más exitoso del canal «La Voz Argentina», en vivo, en las instancias finales del ciclo. Natalia será la «Hoch» del equipo de Soledad Pastoruti, ya que la cantante no podrá participar del reality, porque tiene un compromiso adquirido con anterioridad. Punto. De esta manera la actriz vuelve a la televisión para participar del éxito de Telefe, demostrando de esta manera que relación de la actriz y la emisora está en perfectas condiciones. ¡Suscríbete al canal!